ya están saboreando ese delicioso Juane que nos llega por supuesto de nuestra Amazonía todos los sabores de la Amazonía en un solo plato ¿Quieren saber cómo se prepara? ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? Lo puedes hacer también en casa Estamos justamente en la secuencia Salsas y Sabores y hoy nos acompaña Dani Villanueva quien es chef del restaurante Pura Selva y también Octavio Reategui, cocinero de Pura Selva que les damos la bienvenida y además con tanta expectativa de un plato tan rico Buenos días señorita contenta de venir a su programa Encendidos a decir cómo preparamos esos deliciosos platos que son los Juanes Bueno, la principal preparación tenemos acá una buena hoja de Bijao un buen arroz La carne podría ser de pollo o de gallina ¿No? Todos estos productos tienen un tiempo de cocción que tiene que ser correcto Entonces mientras uno lo prepara todo como debe ser te va a salir un Juane rico Claro, claro Y yo, bueno Noe, no sé, tú estás escuchando igual que yo digo hay que preparar bien el arroz por ejemplo, cocinar bien la gallina Claro, todo el mundo cree que sabemos hacerlo bien pero ¿cuál es la manera correcta para este Juane entonces? Bueno, si cocinamos si vamos a hacer un Juane con gallina la gallina mínimo tiene que hervir una hora y media ¿Le ponemos algo al agüita? Le ponemos, claro que le hacemos un aderezo con la cúrcuma que es nuestro palillo, nuestro principal ingrediente también le ponemos un poco de ajos, cebolla de acuerdo a la cantidad de Juanes que vamos a preparar Entonces mientras tu guiso por un lado está bien preparadito y el arroz también en su punto entonces te va a salir un delicioso Juane Y si desde aquí yo estoy viendo ese Juane que se ve delicioso, suculento qué delicia realmente lo que tenemos en nuestro país Dani, Octavio, ¿cómo están? Les saluda Noemí desde Cusco estoy en la Sierra del País y les confieso algo siempre que pido Juane nunca hay siempre se ha agotado imagino que es porque está muy rico y hasta ahora no lo he podido probar y por eso yo estaba anotando y decía yo lo tengo que preparar si no lo puedo comprar en algún lugar lo tengo que preparar pero, a ver recientemente he leído algo que me ha llamado muchísimo la atención y en la que no estoy para nada de acuerdo Tasty Atlas ha incluido al Juane entre la relación de los 26 peores platos de Perú yo estoy de desacuerdo ¿qué opinan ustedes? Yo también, señorita porque como selvática tengo que defender mi producto el Juane es un producto muy saboreado por todos los selváticos es un producto muy degustado porque tenemos una fecha muy especial que es San Juan donde yo creo que no hay un selvático que no se dé el gusto de preparar un buen Juane claro y además tiene que protestar por supuesto y no solamente eso sino porque además atenta en cierta medida con nuestro patrimonio cultural porque este platillo tiene una historia una historia que además es compartida y celebrada justamente la fiesta de San Juan Octavio ¿tú qué mirada tienes? Mira, yo coincido con mi esposa y es un plato tradicional ancestral originalmente esto se preparaba como un fiambre si pudiera acercarse un poquito más originalmente el Juane era un fiambre se ha empezado así para que los agricultores los campesinos puedan trasladar de un lugar a otro porque todos caminaban claro es decir justamente esta hoja de Bihau se vía para armar todo este Juane y trasladarlo ¿no? exacto entonces el Bihau le da un color y un sabor característico del Juane si empleamos otra materia prima pues no nos va a salir igual yo estoy completamente en desacuerdo y protesto como selvático de que se nos haya catalogado a nuestro producto emblemático de la selva como tal entonces inclusive es un producto orgánico porque tenemos a la hoja podemos comer en vez de un plato de losa o de lo que sea lo abrimos y lo comemos en la misma hoja en la misma hoja entonces que rico ya no necesitamos bolsita ni tupper nada ahí está natural así es que delicia vamos a protestar todos y creo que una forma muy buena de protestar es comiendo su rico Juane hoy que es miércoles 3 de enero hay que comer nuestro Juane no hay un día específico para comer ¿verdad? claro no el día que se te antoje señorita acá hay encendidos para todos estamos en pura selva claro no hay o sea todos los días tenemos preparados estos ricos Juanes ahora un poco un poco vayamos con parte de la preparación ya nos ha dicho que tenemos que tener nuestra gallina bien hervida y luego la vamos a guisar con cúrcuma con ajo con hierbitas ¿verdad? sí y en el caso y en el caso del arroz es simplemente el arroz zancochado con sal un poquito de ajo o hay otra preparación claro mire la forma como yo preparo hago el arroz blanco el arroz blanco solo en otra olla hago el guiso que ahí le pongo el aceite un poco de ajo cebolla la cúrcuma hasta veces un poquito de achiote que también es un producto de la selva y bueno cuando ya está todo frío el arroz con el guiso se mezclan o sea con ese jugo que deja la gallina hacemos una mezcla en el arroz por eso es que queda el arroz bastante húmedo claro pero en eso le ponemos los ingredientes que son las hierbas aromáticas de la selva que tenemos el orégano el sachaculante el culantro el culantro y luego cuando ya todo ese aderezo está junto batimos huevo batimos huevo que le echamos a la masa del arroz entonces una vez que ya el arroz está compacto empezamos a envolver en la hoja de bijao pasa luego por otra cocción más o ahí ya queda claro o sea cuando ya está preparado ya está todo en la hoja amarradito bien amarrado para que no le entre el agua y ya le ponemos a una olla de agua hirviendo que tiene que hervir una hora hora y media recién ahí el juane ya está listo para degustar por supuesto que el arrocito con el pollo es suficiente pero Octavio te pregunto con qué lo acompañamos mire en este caso hemos traído los platillos generalmente acompañamos con maduro o puede ser con platanito frito el bellaco maduro pero en la selva nosotros comemos con nuestro término es el ingiri es el plátano bellaco sancochao yo quiero resaltar de que cada ciudad en la selva tiene su peculiaridad de preparar el juane todos tienen su estilo quiero resaltar que Moyobamba y Rioja preparan preparan unos juanes exquisitos ellos complementando lo que dice mi señora agregan la carne molida de cerdo que le da un toque muy especial además de la gallina además de la gallina el de Pucalpa por ejemplo el de Iquitos también tiene su estilo cada quien y se respeta ¿qué le ponen ellos? entonces algunos lo agregan más colorante que es el palillo otros inciden en cocinar sin aceituna sin huevo nosotros en este caso lo ponemos ambos productos ambos ingredientes ¿qué es cuando se pone en calabresa? no bueno no hemos tenido la oportunidad de escuchar eso en Puerto Maldonado en Puerto Maldonado puede ser pero no lo tengo a la mano pero si puedo resaltar que nosotros yo soy de Tarapote y mi señora de Lamas tenemos un estilo propio de preparar eso es lo que hace este platillo tan delicioso y que todos los que quieren probar pueden ir justamente al restaurante que tienen ellos que me recuerdan el nombre Pura Selva Pura Selva yo estaba diciendo Pura Vida tantos nombres y yo aquí anotando todos los ingredientes pero me puse en problemas porque no sé dónde encontrar hojas de vijado ¿podría decir hojas de plátano? no no ese es otro otro punto a resaltar si nosotros variamos en algo el sistema de preparación se desvirtúa entonces por eso va mi pregunta ¿cuál es la fuente el origen de esta noticia? de repente ellos han ido a un restaurante a un lugar donde no se ha preparado correctamente entonces viene y resalta como una noticia mayor que nos perjudica la gastronomía peruana es amplia muy buena y nuestro plato el Juane es uno de los principales que tenemos llena de cultura y de tradición ¿dónde podemos encontrarlos? en Avenida Universitaria 598 San Miguel y en Magdalena en el puesto 886 pues ya lo saben Pura Selva está ahí a la orden del día muchas gracias a ambos por venir y compartir con nosotros esta deliciosa receta amigos vamos a una pausa vayan buscando ustedes sus ingredientes para preparar hoy día su Juana en casa mientras que volvemos con más aquí en Encendidos